y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de smite 2 en el día que vamos a ver un poquito todos los dioses que tenemos y tenemos a anur a ver compañero sinceramente que ha cambiado con respecto del 1 vale anubis te pone un poquito cómo va el tema atenea lo que pasa es que llevo yo a la colección vale 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 que tenemos las skins aquí vale anur colección nada claro si quieres que no tengo el juego está casi que no ha salido tenemos anubis ojo de anubis y tenemos skin ojo ahora y esto lo tengo this skin is available in both smite in smite 2 uff me gusta esta equipar ah vale entonces me han puesto las skins que tenía yo en el 1 bueno de anur no tenía ninguna que quiero poner esta ah pero que no la tengo uy pues me cago en su prima atenea a ver de atenea de atenea no tenemos un cagado no se puede girar el personaje ni nada vaco que no paco madre mía vaya muslam en que nos llevas compañero o que guapo este no este original mira hemos cambiado la carne por el pescado que somos más de pescado vale velona ser unos que no me acuerdo cómo se llama este me parece que se ha aparecido en español ostras tú este no es del paladins cross generator this skin is available in both smite and smite 2 vale chac madre mía que temporada con pasarme el paseo yo con chac ya os digo que voy a manquear lo que no están los escritos porque llevo sin jugar este juego ni me acuerdo de hecho me han entrado ganas de instalar el 1 otra vez que el 1 no tiene cross players o podemos jugar en varias consolas o en bc o que sí kukulkan este me gustaba también este fue con el de los primeros con los que empecé y lo que ojo mira un estilo el ice of p neis no está mal la skin odin ostras odin no me gustaba mira que lo intenté jugar veces pero odin no no y mir que pero todos son nórdicos o sea la mayoría de ellos son nórdicos uuuh ojo ojo caca de mon pues caca de mon que lo tenemos madre este no es de fornite oeste no que me entra hambre y por último tenemos a ceus ostras y ceus también anda que no le di yo a ceus anda que no le di yo a ceus amor pues esos son los todos los que tenemos en la alfa cerrada vale vale mira pues dato curioso tenemos crossplay así que interesante interesante ah bueno tenemos modos de juego vale bueno tenemos conquista o crear un lobby interesante interesante pero bueno estos son todos los dioses que tenemos en la alfa cerrada de smite 2 espero que os haya gustado impresionante no le veo mucho cambio pero en partida veremos a ver si si hay algún tipo de cambio o algo así para ver las diferencias que hay entre smite 1 y smite 2 vale de todas maneras si queréis grabó un vídeo de smite 1 y otro vídeo de smite 2 con el mismo dios y vemos la diferencia vale sin más espero que os haya gustado si es así no dudes en darle de arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no sabéis si no estáis suscritos si nos vemos en el siguiente vídeo agur perur